Este documento enseña a las mujeres y resto de miembros de la familia sobre sus derechos, el cuido y protección de su vida y salud así como identificar y denunciar cualquier forma de violencia para prevenir el femicidio El contenido de la cartilla ha sido preparado desde un enfoque popular y de derechos humanos esto con el fin de que el mensaje de nuestras instituciones sobre su quehacer quede más claro en las mujeres de todos los sectores y podamos promover la denuncia correctamente Como Policía Nacional tenemos el compromiso de actuar vigilantemente y atender las denuncias y realizar todos los actos investigativos hasta capturar el agresor La cartilla explica la importancia, la preparación e igualdad de oportunidades que debe tener la mujer para acceder a créditos y a todas las áreas que así lo considere De manera que se pueda aportar a una cultura de paz, de dignidad y de justicia para las mujeres con el protagonismo activo de nuestras mujeres por eso ahora estamos promoviendo que todas las mujeres conozcamos nuestros derechos Desde el Ministerio de Educación nosotros vamos a fortalecer los valores Los valores en las niñas, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes y sobre todo llegar a la familia con esta cartilla que puede lanzar un grito de alerta Hace mención a las herramientas jurídicas que la mujer puede utilizar para denunciar la violencia como la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia y sus Reformas La Ley 985, Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz Celia Méndez Romero, TV Noticias